Un clima más fresco, vientos intensos y a esto le adicionamos una caída considerable en las temperaturas. Este es el resumen de su pronóstico para hoy, ya que las corrientes marinas lograron sobrepasar las montañas de los Cascades y entrar al este de Washington afectando las temperaturas. Las máximas solo llegaron a los 74 grados en Yakima y 76 grados en Los Traiciris. Y bueno, pues esta noche se espera que las mínimas lleguen a los 44 grados en Yakima, será una noche fría en esa zona y Los Traiciris 49 grados, debajo de los 50 grados también una noche fría para Los Traiciris. Será otro día con los cielos parcialmente nublados para mañana y temperaturas en los 72 grados en Yakima y 74 grados en Los Traiciris. Pero para el día jueves un sistema de presiones altas estará formando sobre el Pacífico y este mantendrá todos estos frentes fuera de nuestra región aumentando las temperaturas. De hecho el día jueves será el día más caluroso de la semana y tendremos condiciones climáticas secas hasta el fin de semana. Veamos cómo están las temperaturas para mañana todavía. Este día, como les dije, en los 72 grados en Yakima, 71 en la ciudad de Ellensburg, Mosley, 72, 74 en la ciudad de Hanford, Pasco, Kennecke, Richland, con 74 grados, 73 para la ciudad de Hermiston, Walla Walla, un poquito más de frío con solo 69 grados. Este es el pronóstico para los próximos cinco días. El miércoles estaremos en los 70, pero ese jueves le hice a prepararse porque estaremos en los 80. Después reduciremos un poquito desde el día viernes a los 79 y 76 el día sábado a condiciones climáticas secas todo el fin de semana. Veamos cómo estamos para los traiciris de los 70. Subiremos a los 80, 82 grados el jueves, 83 el día viernes. Disfruten de esos dos días y pues el fin de semana a condiciones climáticas secas los 80 vuelven de nuevo el día domingo. Eso es todo en el clima. Nosotros volvemos con más aquí en Noticias Nero Oeste. Noticias Nero Oeste.